¿Qué tal amigos? En esta ocasión regresamos al centro histórico, al barrio de San Juan, del cual hablamos el año pasado, para conocer otro de sus íconos. Me refiero a la iglesia del Buentón. Ubicada en la plaza de San Juan, entre las actuales calles de Ernesto Pujibet y ayuntamiento, sus orígenes se encuentran íntimamente relacionados con dicho barrio. En ese lugar, en 1591, los representantes indígenas del barrio de Moyotlán acordaron con el virrey Luis de Velasco II la construcción de un convento para monjas en una hospedería que se encontraba en la plaza, acordando mantener el convento con las limosnas, mientras que la iglesia conventual daría el derecho de sepultura a todos los vecinos del barrio. Otro de los acuerdos es que sería una fundación para monjas clarizas, las cuales llegaron en 1598 al nuevo convento, que fue llamado de San Juan de la Penitencia y que le daría su nombre al barrio, y que permaneció en funciones durante toda la época virreinal y buena parte del siglo XIX, hasta que por las leyes de reforma fue fraccionado y vendido, a excepción de la iglesia, la cual siguió abierta al culto. Como ya lo habíamos mencionado en otra ocasión, en 1875 llegó a México el ciudadano francés Ernesto Pujibet, quien tras haber visitado Cuba y haber aprendido ahí todo lo relacionado con la manufactura de cigarros, decidió comenzar un pequeño negocio en la Ciudad de México, en el barrio de San Juan, estableciendo en 1884, junto con su esposa Guadalupe Portilla, un pequeño taller artesanal al cual llamó El Buentono. Tras seis años, el pequeño taller tuvo tal éxito que creció inusitadamente, y en 1890, don Ernesto compró los antiguos terrenos del ex convento de San Juan, exceptuando la iglesia, para establecer ahí la nueva fábrica del Buentono, que con los años se convirtió en una gran empresa pionera en muchos aspectos, como ser la primera en fabricar cigarros sin pegamento en México, además de imprimir su propia publicidad, así como sus cajetillas. También utilizaba medios publicitarios alternativos como los dirigibles, además de ser una de las primeras empresas que publicó historietas en México. Otra cosa es que don Ernesto se preocupaba por sus cerca de 2.000 trabajadores que fabricaban cerca de 900.000 cigarros diarios, por lo que ya en el siglo XX mandó remodelar la plaza de San Juan, así como construir casas para los trabajadores cerca de la fábrica. Otro de sus proyectos era construir un teatro en la antigua iglesia del convento de San Juan, pero sus trabajadores le pidieron que mejor construyera una nueva iglesia. Fue entonces que el señor Pujibet le encargó la obra a su amigo el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, quien construyó una iglesia con estructura de hierro en estilo ecléctico con clara influencia francesa. La internilla y vitrales proceden de Francia, mientras que el órgano es de origen alemán. Finalmente, la iglesia fue consagrada a la Virgen de Guadalupe en honor a la esposa del señor Pujibet e inaugurada el 12 de enero de 1912, con la presencia del arzobispo José de Mora y del Río y de la primera dama Sara Pérez de Madero. A pesar de estar dedicada a la guadalupana, desde entonces la iglesia ha sido conocida popularmente como del buen tono. Durante el siglo XX, la cigarrera del buen tono continuó con éxito, estableciendo incluso una radiodifusora, la CYB, hoy conocida como la XEB. Sin embargo, terminó cerrando en los años 60 y sus instalaciones desaparecieron para siempre. Hoy solamente una calle y la iglesia perpetúan el nombre del buen tono, toda una institución de los siglos XIX y XX en nuestra ciudad, que bien vale la pena conocer. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.